He titulado mi tema para hoy El Camino Menonita o Ana Bautista hacia la Paz y la Justicia, que es en el fondo una revisión para esta ocasión de un capítulo de uno de mis libros. Bien, pasemos a nuestro tema. Como todo ser humano, Menon Simons es el producto de su era, por muy particulares e irrepetibles que sean los detalles de su vida. Nacido en aproximadamente 1496, es menester situarlo en la sociedad medieval tardía del norte de Europa. En algunos respectos, aquella era una sociedad como la nuestra, inmersa en una transformación revolucionaria en la tecnología de la comunicación. Probablemente no haya otro paralelo equiparable a las consecuencias revolucionarias del invento de la imprenta que la revolución que estamos experimentando en la era digital. Durante miles de años, la escritura había sido patrimonio de las élites. El invento fenicio del alfabeto había contribuido notablemente a popularizar la lectura, pero aunque se pudiera estimar que porcentajes considerables de la población europea medieval tuvieran nociones rudimentarias del alfabeto, De ahí, al ser una sociedad de lectores, hay un trecho considerable. De hecho, la idea de que el vulgo estuviera tan ocioso como para permitirse el lujo de dedicar horas enteras a la lectura, debía helar la sangre de las clases gobernantes. Y en esto tenían toda la razón del mundo, como los hechos de este último medio milenio constatan. El poder férreo de las antiguas castas terratenientes, militares y sacerdotales que durante miles de años subyugaron la humanidad, se ha venido desmoronando bajo el influjo nivelador de la información puesta a disposición de la población general, gracias al ingenioso invento del bueno de Gutenberg. Además, y pasando a otra cosa, no podemos entender a Menoy y a su generación, ni muy especialmente a sus correligionarios del ala pacifista del movimiento de la Baptista, sin detenernos primero a considerar la contradicción entre la documentación primitiva del movimiento cristiano y la realidad eclesial medieval. En síntesis, se trataría precisamente del desfase total, el absoluto, contraste entre el contenido de los evangelios y la religión cristiana que se venía practicando. Los evangelios y todo el Nuevo Testamento describen un movimiento popular entre los marginados, en una provincia marginal del imperio, con ideas esperanzadoras de crear una sociedad plenamente solidaria y equitativa, sin distingo entre ricos, pobres, nobles, plebeyos y esclavos, sin diferencias notables de género y sin recurso a la violencia para imponer sus normas. Una sociedad revolucionaria donde los bienes materiales se ponían en común a disposición de todos. El señorío de las autoridades, los terratenientes y el emperador seguía siendo acatado externamente, pero resultaba irrelevante para el desarrollo de la vida de aquellos primeros cristianos. No es que se alzaran contra las autoridades y los ricos, es sencillamente que ya no necesitaban el patronato ni la aprobación de las élites. Declarando a Jesús Señor, un título normalmente reservado a las autoridades, al César y a la Deidad, dejaban de verse ya como dependientes del ordenamiento jerárquico humano. Vivían vidas dedicadas sencillamente a sobrevivir y apoyarse unos a otros en comunidades fraternales. Soportaban como malamente podían el estorbo de las clases dominantes, pero sin aceptar en su fuera interior que las familias privilegiadas que los dominaban fueran superiores a ellos ante Dios. La forma como Jesús ejerció sus responsabilidades de gobierno como Mesías de Dios había resultado inesperada. En lugar de reclutar un ejército de guerrilleros judíos o invocar legiones de huestes celestiales para aplastar el dominio del César, Jesús había observado que los que viven por la espada suelen morir por la espada. Él se proponía un cambio de régimen mucho más radical que la suplantación del César por otro hombre Dios equiparable, aunque más digno, para dictar la vida y muerte de los humanos. Cuando, según el Evangelio de Juan, Jesús explicó a Pilato que su reino no era de este mundo, no debemos entender esa expresión en un sentido geográfico, sino de carácter. De este mundo significaba la forma habitual de gobierno de los regímenes monárquicos, autoritarios y absolutistas que venían ejerciendo en las civilizaciones humanas desde hacía miles de años. El reinado de Dios que Jesús se proponía inaugurar no era menos reinado ni menos importante que aquellos gobiernos, pero estaba cimentado en otra concepción radicalmente diferente de la convivencia en sociedad humana. El movimiento mesiánico incipiente del que da fe el Nuevo Testamento daba especial valor a la libertad, al amor fraternal, a la solidaridad mutua, asumida libre y responsablemente por seres humanos que veían en el prójimo no un rival o enemigo, sino un potencial hermano y amigo. Jesús supo desde el principio que sus planteamientos habían de acabar trágicamente en derramamiento de sangre. La espiritualidad de los regímenes de opresión tiránica que venían rigiendo sobre la humanidad no iba a dejarse reemplazar mansamente por esta nueva forma de humanidad que traía Jesús. Previendo que el enfrentamiento se volvería violento, sin embargo, Jesús prefirió ser el objeto de esa violencia y no su sujeto. Prefirió ser matado a matar. E instruyó claramente a sus discípulos que esta misma acción era consustancial e inseparable de su seguimiento. El martirio siempre podía ser una opción. Derramar la sangre del prójimo, sin embargo, no lo podía ser nunca. Esta no era una irresponsabilidad cívica, sino una manera superior de ejercer esa responsabilidad, con vistas a un premio mucho mayor, el establecimiento de una nueva manera de ser seres humanos, conforme al espíritu y no conforme a la carne. Sin embargo, aquel movimiento cristiano inicial había ido evolucionando con el paso de los siglos hasta transformarse primero en una religión respetable, equiparable a las religiones tradicionales del imperio romano, y por fin obtener un reconocimiento especial como única religión válida y legítima. Para que el señorío de Jesús y el del César pudieran considerarse compatibles y complementarios, ambas partes tuvieron que ceder. El César tuvo que reconocer en Cristo un señor de señores y rey de reyes que desde las esferas celestiales gobernaba el destino de toda la humanidad y a quien él mismo debía pleitesía. Entre otras cosas, esto suponía que el César ya no podía contarse entre los dioses, puesto que la fe cristiana era rigurosamente monoteísta. Por su parte, los obispos que gobernaban la iglesia tuvieron que reconocer que, si bien Cristo manda en el cielo, estaba sobradamente comprobado que el César era su delegado elegido para mandar en la tierra, puesto que era inimaginable que el César gobernara sin el consentimiento de una deidad que por definición lo controla todo, admitir ya no sólo ese consentimiento sino la divina elección del emperador para el cargo no parecía carente de lógica. El cristianismo había pasado así sin mayores traumas, a ocupar la posición social de privilegio que siempre ha tenido la religión en todos los sistemas monárquicos e imperiales. Desde que existe la civilización, las castas militares gobernantes se han encontrado entre los más piadosos de los humanos. Solían atribuir supersticiosamente sus victorias y conquistas al favor divino, un favor divino que siempre se ocupaban en cultivar con el patrocinio expreso del culto, con construcciones fastuosas donde celebrar la gloria y el honor de sus dioses en cuyo nombre gobernaban. En la Europa medieval, el mismo puñado de familias nobiliarias se repartía a todos los cargos realmente relevantes en lo civil, militar y eclesial. Si el hijo mayor debía naturalmente dedicarse a la carrera de las armas con miras a heredar el gobierno de sus tierras, siempre había otro hijo al que dedicar a la carrera eclesiástica para acabar ocupando cargos más o menos equivalentes en obispados y abadías. Y si se llevaba a cabo una política exitosa, algunas familias muy poderosas podían aspirar incluso al premio del papado. En esta armoniosa combinación de poderes, las sociedades europeas cristianas del medioevo no eran especialmente originales. Algo parecido en el fondo, con formas diferentes, sucedía en los califatos musulmanes y también en el lejano oriente. «Religión y Estado siempre han vivido en simbiosis, alimentándose uno al otro y nutriéndose ambos de la credulidad y obediencia de las inmensas masas de campesinos, plebeyos y esclavos, sobre cuyas espaldas se construía la pompa en que vivían los favoritos de los dioses». Cualquiera que pudiera leer los evangelios no tardaría en notar que esta manera de organizar la sociedad humana, si bien tradicional desde hacía milenios, nada tenía que ver con el mensaje del judío Jesús de Nazaret, hijo de María. Por si acaso, durante siglos la iglesia venía asegurando que los evangelios eran extremadamente difíciles de entender correctamente, que hacía falta una adecuada preparación filosófica y teológica para poder interpretarlos. Y entre las migajas de evangelio que arrojaban para consumo de las masas, estaba la figura de un Cristo flagelado y crucificado, en cuyas carnes horriblemente torturadas, el pueblo llano podía verse a sí mismo y entenderse de alguna manera en comunión con la Deidad. El mensaje predicado era siempre el de la sumisión a los misterios de la autoridad superior. El sufrimiento se enseñaba como un valor propio, cuyo fin ulterior es purificar el alma para que ésta sea hallada digna de ser recibida con benevolencia en el momento de la muerte. El éxito de estas tácticas de lavado de cerebro no siempre fue absoluto, pero en general la religión ha sido eficaz para los fines de sometimiento para los que fue creada como institución al servicio del poder. A pesar de ello, durante el transcurso de la Edad Media hubo diversos movimientos que procuraron acercar el evangelio al pueblo. Algunos, como las órdenes mendicantes, consiguieron actuar dentro del seno de la iglesia. Tal el caso de los valdenses, iglesia paralela y clandestina que consiguió dispersarse a partir del siglo XII por una amplia franja de Europa desde su reducto en los Alpes. Y hacia finales de la Edad Media, las veguinas y los vegardos practicaron una forma de cristianismo más o menos tolerado, aunque al margen del reconocimiento oficial. Un caso curioso es el de la unión de hermanos que tuvo un breve florecer en la Bohemia, hoy República Checa, del siglo XV. Inspirados por los escritos de Pedro Tchelchitsky, quien a su vez seguramente debió algo de sus ideas a la influencia perdurable de los valdenses, procuraron llevar a la práctica un estilo de fe y vivencia semejante a lo que se lee en los evangelios. Ahora, gracias al invento de la imprenta de tipos móviles, sin embargo, empezaron a pulular talleres para la reproducción masiva de textos en toda Europa. La lectura no sólo iba a ser teóricamente posible para las masas, sino que ahora éstas empezaban a tener acceso a materiales que leer. La Iglesia y el Estado perdieron su monopolio de la información, su control de qué documentos se reproducían y en manos de quiénes caían. Ahora, cualquier persona con un poco de creatividad, algún conocimiento de letras y un poco de medios económicos, podía escribir lo que se le antojara y encargar su reproducción mecánica en cientos de copias. Si esos escritos no contaban con el visto bueno de Roma o de las autoridades civiles, seguía siendo posible, aunque tal vez atrevido y arriesgado, repartirlos clandestinamente entre personas de su confianza, que a su vez podían hacerlos llegar más allá, en una especie de explosión en cadena de la información. Ya en el siglo XIV, Juan Wycliffe había tenido el atrevimiento de traducir los evangelios al vernáculo inglés, consecuencias que trajeron no poco quebradero de cabeza a las autoridades, a pesar de que en su día todavía era necesario copiarlo a mano o aprendérselo de memoria. A poco de escenificarse su ruptura con Roma, Lutero produjo en 1521 su traducción del Nuevo Testamento al vernáculo alemán. Esta traducción y otras muchas fueron posibles, entre otros motivos, porque el propio Nuevo Testamento griego ya había sido publicado a imprenta. La difusión de los evangelios y la Biblia entera merceda a la imprenta, entonces, tanto en el latín y griego como especialmente en las lenguas populares, tuvo un efecto que, tras los hechos, resulta previsible, aunque cogió desprevenidos a los propios traductores como Lutero. Lutero rechazó, y siempre consideró una aberración odiosa, la sublevación del campesinado centroeuropeo. El fenómeno parecía dar la razón a los que argumentaban que era peligroso e impío dejar que la Biblia cayese en manos de lectores incultos y no teológicamente preparados para sus misterios. Pero el caso es que no había nada de misterioso en cuanto al desfase absoluto entre aquellos textos y la realidad de un cristianismo al servicio del poder, un cristianismo al servicio de los príncipes civiles y eclesiásticos que mal gobernaban una humanidad lastimosamente oprimida. El único misterio era que, habiendo traicionado en los términos más absolutos posibles el Evangelio predicado por Jesús, aquella gente os hará seguir llamándose cristiana. El misterio consistía en que una iglesia que se declaraba católica, es decir, universal, sin fisuras ni división posible, admitiera, sin embargo, en su seno un abismo insalvable entre ricos y pobres, entre nobles y siervos y esclavos, entre varones y mujeres, donde los señores de la guerra se dedicaban a matarse unos a otros y a arrasar las tierras de los campesinos con el beneplácito de sus obispos. Mientras los príncipes y obispos centroeuropeos se dedicaban a suprimir con violencia y saña incomparable el alzamiento de los campesinos, en el cantón de Zurich, Suiza, empezaba a gestarse sin nadie proponerse ni darse cuenta cabalmente de sus consecuencias una nueva controversia que acabaría por hacer volar por los aires la fingida unidad de los cristianos. El sacerdote reformado de Zurich, el rico Zwinglio, reunió en torno a su persona algunos interesados en el estudio del Nuevo Testamento griego. Entre estos seguidores de Zwinglio se acabó por destacar un grupo de jóvenes radicales que consideraban que la reforma avanzaba demasiado lentamente. Algunos de ellos empezaron a negarse a bautizar a los hijos de sus parroquianos, alegando que no había antecedentes para el bautismo infantil en los textos del Nuevo Testamento, puesto que Jesús y los apóstoles bautizaban a gente que decidía personalmente optar por el reinado de Dios. Las autoridades de Zurich y el propio Zwinglio no tardaron en tomar cartas en el asunto y se decidió reprimir ese movimiento incipiente. Así las cosas, la noche del 21 de enero de 1525, se reunieron los jóvenes radicales en la casa de la madre de uno de ellos, Conrado Grebel. Su respuesta a la represión fue bautizarse unos a otros y ordenarse unos a otros para el ministerio cristiano, refundando en efecto una iglesia que en su concreción histórica daban a sí por irreparablemente corrupta y perdida. Grebel y sus correligionarios entendían que cualquier intento de crear una nueva sociedad cristiana sin primero predicar un evangelio cuyo efecto fuera la creación de nuevos hombres y nuevas mujeres por la acción del Espíritu, convirtiendo así a pecadores en personas santificadas, con un mismo proceder que el de Jesús. Era un experimento disparatado que sólo podía acabar mal. Aunque el caso de Zurich es el primero del que se tenga documentación, la aparición casi instantánea de grupos de anabaptistas desde Suiza, en el sur, hasta las costas de Flandes y del mar Báltico, en el norte, dan pie a imaginar que era sencillamente una idea cuya hora había llegado. Más que una organización derivada del primer grupo suizo, lo que parece haberse producido es un movimiento acéfalo y espontáneo que se difundió como un reguero de pólvora sin obedecer las directrices de nadie en particular. Así las cosas, cada célula anabaptista tenía sus propias ideas y convicciones. Entre ellos, había gente sabia, prudente, espiritual, profundamente anclada en la Biblia y teológicamente preparada. También hubo toda clase de disparatados ignorantes y profetas autoproclamados que, sobre texto de refundar el cristianismo auténtico, ponían en peligro ya no sólo sus propias vidas, sino las de los que les daban crédito y seguían ciegamente. Ponían en peligro esas vidas porque la reacción oficial fue rápida, brutal, despiadada y eficaz. Sin embargo, la represión del anabaptismo no se produjo sin que éste antes, fusionándose con el rescoldo de resentimientos que quedaban desde el alzamiento de los campesinos, culminara en el frenesí de la locura colectiva en la ciudad alemana de Münster entre febrero de 1532 y enero de 1536. Las decisiones que en aquellos mismos años tomaba menos y que terminarían el curso de la segunda mitad de su vida no se pueden explicar fuera del contexto del hervidero de esperanza de las gentes humildes y oprimidas en todo el norte de Europa Central que querían creer que era cierto que Cristo había decidido instaurar el milenio apocalíptico en la nueva Jerusalén de Münster en ese preciso instante de la historia humana. Una esperanza frustrada terriblemente por la brutalidad, no sólo la de la represión cuando la ciudad fue reconquistada por las autoridades civiles y eclesiales, es que es brutalidad también del régimen del pretendido nuevo rey David, un tal Juan de Leiden. En lugar del reino de Dios, lo que hubo fue el imperio de la locura paranoica. Sin embargo, antes de aquel desenlace tan trágico, la esperanza e ilusión de las clases humildes de media Europa estaban clavadas en las profecías que proponían que aquella pequeña ciudad alemana acaso fuera el lugar donde por fin se haría realidad el Evangelio de Jesucristo. Menos Simons entonces no fue el fundador del menonitismo, aunque éste lleva su nombre. Ni siquiera fue uno de sus líderes de la primera generación, aunque fue contemporáneo de ellos, porque se adhirió al movimiento años más tarde. A él le tocó el ingrato papel de reunir y apacentar, consolar e instruir al infeliz remanente de un movimiento que parecía acabado por sus desmanes e incoherencias internas y la dureza de la persecución externa. Si antes habíamos descrito la difusión del anabaptismo como un reguero de pólvora, cabe reflexionar que un reguero de pólvora puede llevar el fuego de un lado a otro prácticamente al instante, pero que en cambio su combustión es de muy corta duración. El anabaptismo amenazaba con quedarse en un estallido momentáneo sin fruto permanente, y sólo fue por la aparición en escena de líderes sabios de segunda generación, de talante pastoral más que revolucionario, personas como Menos, que hoy perduran descendencias de aquel movimiento. El primer dato fiable de la vida de Menos es el de su ordenación, con 28 años de edad, al sacerdocio católico naturalmente, en 1524. Fue asignado como sacerdote adjunto a la parroquia de Pingyung, una aldea muy próxima a su Huitmarsum natal. Ejerció allí durante siete años hasta que en 1531 fue ascendido a párroco de Huitmarsum. Permaneció en ese cargo hasta 1536, aunque con dudas crecientes acerca de la doctrina católica que le llevaron por fin a renunciar a su cargo y a adoptar el anabaptismo. No es muy difícil hallar la fuente donde se originaban sus dudas. El fermento erasmiano en el mundo intelectual de aquella era generó diversidad de movimientos, uno de los cuales se conoce como sacramentismo. Fue un movimiento de la élite intelectual en los Países Bajos que ponía en duda la doctrina de la transubstanciación, negando que con la consagración del pan y el vino en la misa se alterara su sustancia en verdadera carne y verdadera sangre de Cristo. Con el sacramentismo neerlandés como telón de fondo, entonces, no extraña enterarnos que la primera duda que le vino a Menno fuera sobre la doctrina de la transubstanciación. Menno vivió esa duda, que al parecer le asaltó un día cuando celebraba la misa, la vivió como un problema espiritual personal que intentó resolver confesándose reiteradamente. Como al cabo de dos años seguía con sus dudas, se propuso rebustecer la ortodoxia de sus ideas recurriendo al Nuevo Testamento, en cuya lectura Menno no dudaba que hallaría perfectamente perfidada la doctrina de la Iglesia. Pero la lectura del Nuevo Testamento no hizo más que aumentar su turbación, puesto que el concepto de transubstanciación no parecía tener fundamento bíblico inequívoco. A todo esto, Menno había empezado a leer a Lutero, de quien recibió gran consolación con la idea de que el fundamento principal para la doctrina cristiana tiene que ser la Biblia. Dudar de doctrinas posteriores de los hombres, por consiguiente, no conllevaría condenación eterna. Entre tanto, se estaban produciendo muy al sur otros acontecimientos que acabarían incidiendo en su vida. Melchor Hoffman fue un predicador luterano que llegó a Estrasburgo y fue muy bien recibido por las autoridades protestantes del lugar. Allí, sin embargo, entró en contacto con una célula de anabaptistas. La sencillez y el calor de cuya espiritualidad le impactó. Como le impactaron también, al parecer, las visiones apocalípticas de un matrimonio, Linhard y Ursula Jost, cuyas revelaciones le parecieron muy convincentes. Bautizado en 1530 como anabaptista, huyó de la ciudad cuando se cursó orden de arrestarlo. En el norte de Alemania y en los Países Bajos, el melchorismo, la prédica del anabaptismo pacifista de Melchor Hoffman, mezcla curiosa de no violencia al estilo de Jesús y milenarismo radical basado en visiones, tuvo amplia acogida en las clases populares y entre no pocos predicadores. De nuevo en Estrasburgo, en 1533, Melchor envió una carta al concejo de la ciudad explicando que Cristo regresaría a Estrasburgo, precisamente, en 1534, para iniciar su reino. Se procedió de inmediato a su arresto e interrogación y Melchor murió en la cárcel diez años más tarde, sin ver el anunciado regreso de Cristo, desde luego. Aunque las autoridades no podían saberlo, la variante no violenta y pacífica del milenarismo de Melchor era la única esperanza de poner freno a ideas revolucionarias de talante mucho más violento. Con Melchor en la cárcel, el alzamiento en Münster, acaso inevitable de todas maneras, aparentaba resultar la única vía factible de acercar el reino de Dios. Melchor publicó su primera obra, titulada La blasfemia de Juan de Leiden. Juan de Leiden era el supuesto nuevo rey David de Münster. Y en esta obra, en 1535, denuncia los desmanes del nuevo rey de Münster. Curiosamente, este libro ya lleva su impronta particular, que a la postre daría ameno a todos sus libros. En la portada luce el versículo de 1 Corintios 3, versículo 11, En enero de 1536, Meno declaró claramente sus convicciones anabaptistas, renunció a su parroquia y pasó la clandestinidad. Se cree que fue bautizado por O.B. Phillips, anabaptista de la línea pacifista del melchorismo, en Leubarden. Dedicó el siguiente año el estudio de la Biblia. Pero sus estudios se vieron interrumpidos por una comitiva de hermanos que le rogaron encarecidamente que aceptase el cargo de presbítero principal u obispo de la secta. Meno describe su reacción en los siguientes términos en su libro Respuesta a Gelius Faber, de 1554. Pone, Al escuchar eso, mi corazón se turbó mucho. A diestra y siniestra no había más que problemas y temores. Por una parte, era sensible de mis talentos limitados, mi falta de conocimiento, mi naturaleza débil, mi timidez de espíritu, la enormidad de la maldad, perversidad y tiranía del mundo, la grandeza y el poderío de las sectas, la sutileza de muchas mentes y la cruz terriblemente pesada que tendría que cargar, se aceptaba. Por otra parte, sin embargo, estaba la grande hambre y necesidad de estos niños piadosos, temerosos de Dios, que John podía ver claramente que iban errantes como ovejas inofensivas, sin pastor. La ordenación de Meno fue con respecto al movimiento entero, sin limitación geográfica. Por la naturaleza del movimiento, naturalmente, el ministerio de Meno solo podía ser eficaz en aquellas células de anabaptistas que tenían a bien aceptarle y reconocer su ordenación. Mientras permaneció en los Países Bajos, parece ser que no mantuvo nunca una residencia fija. No se sabe cuándo ni dónde Meno se casó con su esposa, la Hertruitt. En 1544 menciona la existencia de sus hijitos. La vida de su familia tiene que haber sido muy precaria durante aquellos años. Para el 7 de diciembre de 1542, Meno era lo bastante conocido como cabecilla de los anabaptistas neerlandeses como para merecer que el emperador Carlos V publicara un edicto ofreciendo cien florines de oro por su cabeza y prohibiendo fulminantemente que se le prestase ninguna ayuda ni cobijo ni leyesen sus libros. Para liberarse de la persecución imperial y porque en general tenía allí mejores perspectivas, Meno se trasladó a la región de Frisia Occidental, en Alemania, que a la sazón estaba gobernada por la condesa Anna en transición del catolicismo al protestantismo. La confusión religiosa resultante posibilitó que durante unos años medraran diversas sectas, entre ellas la de Meno. Hacia 1546, Meno y su familia se trasladan al territorio de Holstein, también en Alemania y algunas zonas de Dinamarca, al norte de Hamburgo y por la costa del Báltico. Allí ya se estaban estableciendo pequeños grupos de los que huían de la persecución imperial en los Países Bajos. Con todo, parece ser que el Ministerio de Meno y otros obispos sanabatistas seguía siendo fundamentalmente itinerante y se tienen noticias de su presencia en casi toda la zona de su influencia, desde Flandes hasta lo que es hoy la costa occidental de Polonia. En aquella época se vio envuelto en debates y controversias con diferentes predicadores protestantes. El resultado fue la publicación del grueso de sus obras, donde aclaraba su posición. El tema que más había de ocupar a Meno en sus últimos años fue el de la disciplina eclesial. La posición de Meno tiene hoy toda la apariencia de ser una línea dura, puesto que no sólo empleó y predicó la excomunión, sino que sostuvo la opinión de que, siguiendo aquí el precepto del apóstol Pablo, había que retirar el saludo y el comer en la misma mesa con los excomulgados, incluso en el seno de la familia y entre esposos. La aparente severidad de la disciplina cristiana, tal cual la concebía Meno, sin embargo, tiene que entenderse a la luz de la única otra alternativa que se practicaba en su época. Al fin y al cabo, la disciplina eclesial de las iglesias católicas y protestantes consistía en interrogatorios bajo tortura y condena a muerte, por lo que la retirada del saludo y de la comunión de la mesa parecen muy pocas cosas en comparación. Meno falleció el 31 de enero de 1561. En 1906, la iglesia menonita de Hamburgo Altona adquirió un solar en un lugar que se cree más o menos próximo a donde fue enterrado y allí erigió un pequeño monumento a su memoria. Como he ido relatando, las labores de Meno dieron fruto en dos áreas de especial influencia. En primer lugar, Meno reforzó las convicciones de la ala no violenta, de mansedumbre y paciencia evangélica del movimiento anabaptista. Aunque en los siglos transcurridos desde entonces el movimiento anabaptista se recuerda muy especialmente por los desmanes de Minster, las ramas del movimiento que perduraron han mantenido en alto firmemente su esperanza en la reivindicación divina de los que trabajan por la paz con medios apropiados para la paz. Un rasgo esencial ha sido siempre su rotunda objeción de conciencia al servicio de las armas. En segundo lugar está el tema de la disciplina eclesial. A finales del siglo XVII, más que un siglo después de la muerte de Meno, se excindieron de los menonitas suizos, los Amish, al considerar que había que reforzar la disciplina. A principios del siglo XX, la mayoría de los Amish se reintegraron en las iglesias menonitas de Estados Unidos y Canadá. Otros menonitas y Amish, conocidos como del viejo orden, se siguen manteniendo como comunidades aisladas del resto de la sociedad. Su disciplina interna ha derivado en recelo de las nuevas tecnologías que han ido surgiendo en el último siglo y medio. Para evitar malentendidos, hemos ido adoptando a lo largo de las últimas décadas una preferencia por darnos a conocer como anabautistas. Esto es porque cuando se mencionan los menonitas, la gente tiende a pensar en comunidades rurales muy cerradas y sectarias. En general y muy mayoritariamente, sin embargo, los herederos de aquel movimiento del siglo XVI estamos muy integrados en la sociedad de la multitud de países en todo el mundo donde vivimos. El menonita o anabautista tipo hoy día sería una mujer de piel muy oscura en el Congo que sobrevive a duras penas dependiendo de Dios y expresando amor al prójimo en medio de conflictos armados, hambre, enfermedades y violencia social. Estos dos rasgos nos siguen caracterizando hoy entonces. La solidaridad y generosidad con el prójimo y hasta el enemigo renunciando rotundamente a las armas. Y en segundo lugar, la importancia de la comunidad cristiana auténticamente fraternal que servirá de guía y corrección del individuo para no errar el camino al seguir a Jesús. El primero de estos rasgos manifiesta nuestro compromiso con la paz. El segundo, nuestro compromiso a ejemplificar lo que constituye una sociedad alternativa de justicia y solidaridad mutua. Hasta aquí mi presentación. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias por ver el video.